de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Con su venia, señor Presidente, compañeros diputados, diputadas, y sobre todo un mensaje al pueblo de México. El pasado 8 de septiembre del año 2013, el Presidente de la República, haciendo uso de sus facultades constitucionales, presentó ante esta soberanía un paquete de reformas fiscales. Entre las mismas se encontraba la iniciativa de proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de ley del Impuesto al Valor Agregado, LIBA. Dentro de los cambios planteados por el Ejecutivo Federal, dichos son la ley vigente que se derogó el artículo segundo de la mencionada ley. Dicho artículo permitía que en los estados y zonas de la propia ley, en comento, consideraba parte de la región fronteriza, tuvieran un impuesto al Valor Agregado diferenciado, siendo este del 11% a diferencia del resto de la República, donde el IVA ya era del 16%. Desde que se planteó la medida recaudatoria, investigadores y académicos del Colegio de la Frontera Norte señalaron de los graves efectos negativos que este aumento ocasionaría para los habitantes de la frontera. Por medio de modelos matemáticos y científicos, advirtieron que la medida fiscal provocaría la salida de divisas, la fuga de consumidores al extranjero, la pérdida de la actividad económica y de sus efectos multiplicadores, entre otros males que han lacerado los bolsillos de cada mexicano. El aumento del IVA empeoró la distribución de ingresos de las familias en Baja California y la zona fronteriza. Los más pobres están dedicando actualmente al consumo de todo su salario y en general no tienen una visa de no inmigrante que les permita discriminar entre el mercado interno y el mercado externo. Ya que con la mencionada homologación del IVA en la frontera, el incremento real no es realmente de un 5%, sino es del 45% de la tasa impositiva, lo que resulta en una carga fiscal más alta que en el resto del país. Sin embargo, pese a estos resultados negativos que mostraban estudios científicos realizados a las opiniones en contra de empresarios y de la sociedad fronteriza en general y la resistencia de un número importante de legisladores de la anterior legislatura, el presidente de la República hizo caso omiso a las recomendaciones. La reforma que propuso el Ejecutivo Federal prosperó gracias a un mal llamado Pacto por México, suscrito principalmente por los dirigentes del PRI, del PAN, del Verde, entre otros, desoyendo las atenciones de la ciudadanía mexicana que gritaba que no se aprobaran porque sus bolsillos serían lastimados. Pese al hecho de haberse presentado en anterior legislatura intentos de revertir la misma reforma hacendaria, esta no hubiese prosperado de no haberse aprobado la reforma energética con el voto de las bancadas del PRI, del PAN y del Partido Verde, dado que esta última entrega la parte de la renta petrolera a intereses privados, al igual que las riquezas y el crudo a manos privadas. Es importante señalar que México como país petrolero depende de la misma para solventar las necesidades de desarrollo nacional a través de la íntegra renta petrolera, por lo que al entregarse el dominio directo de la industria petrolera se crea un hoyo fiscal que tiene como resultados la aprobación del aumento y la homologación de impuestos. Por consiguiente, resulta para muchos de nosotros en la bancada de Morena algunos casos de simulación de aquellos que pretenden revertir la reforma hacendaria cuando en sus hechos al aprobar la reforma energética de facto aprobaron la reforma hacendaria, ya que una sin la otra no puede existir, compañeros. No olvidemos que la reforma hacendaria es producto de la reforma energética que muchos de sus antecesores aprobaron. También por su parte, el Secretario de Hacienda argumentaba que los fronterizos vivíamos en un privilegio desproporcionado respecto al resto de la población y que debíamos de vivir equiparados en las mismas condiciones que el resto de la federación para que no hubiese condiciones desproporcionadas según su criterio. Realmente una falsedad. Lo cierto es que vivimos nosotros en una república federalizada donde se debe de respetar la autonomía y soberanía de cada entidad federativa. El Estado mexicano tiene la obligación de escuchar, comprender y apegarse a la realidad que vive cada entidad federativa para que ésta pueda desarrollarse de acuerdo a sus circunstancias. Además, no está por demás expresar que la frontera norte de México colinda con el país más desarrollado del mundo, Estados Unidos de América. Por otra parte, el Ejecutivo Federal manifestó que la homologación del IVA garantizaba contribuir de manera equitativa el pago de impuestos y que la población de la región de la frontera goza de niveles de bienestar mayores a los del promedio que imperan en el país. La bancada de Morena contradecimos rotundamente lo dicho por el Ejecutivo porque en la frontera también tenemos pobreza debido a las políticas económicas agresivas que comenzaron desde el año 2009 del supuesto gobierno del cambio. Cuando el gobierno de Felipe Calderón con la venia del PRI y del PAN aprobaron el aumento y creación de impuestos gasolinazos además de sufrir un aumento en los índices de criminalidad. Por ejemplo Ciudad Juárez ocupa un alto grado de niveles de pobreza carencias sociales una parte importante de la población sin acceso a seguridad social y rezago educativo entre otros males. El porcentaje es considerable pues más del 50% de la población está en pobreza y con carencias sociales por lo cual no podemos considerar que en la zona fronteriza tenemos privilegios. históricamente está comprobado que un aumento del IVA en la frontera tiene efectos más severos para la economía de los hogares que el que se registra en los hogares fuera de dicha zona. Por ejemplo en 2010 se dio un incremento generalizado del 1% del IVA en todo el país aprobado por el PRI por el PAN y por el VERDE que no impactó de manera económicamente de la misma forma en todas las regiones mexicanas es decir el incremento real de la tasa impositiva del 15% al 16% del IVA significó un aumento de 6.6% en la tasa aplicable al resto del país mientras que el incremento real de la tasa aplicable en la región fronteriza que fue del 10% al 11% representó un 10% del total de la tasa impositiva haciendo que la mortandad de empresas y desempleo aumentara. Por principio la entrada en vigor de la homologación del IVA no cumple en términos de justicia social pues las regiones fronterizas tienen condiciones de mercado diferentes a las del resto del país. De entrada podemos mencionar que el comercio y la industria que se encuentra en nuestra zona fronteriza del norte no compite con la industria y comercio del resto de México compite prácticamente con los países de Estados Unidos con los estados sureños de Estados Unidos por ejemplo los estados fronterizos de Estados Unidos de América tienen un impuesto parecido al IVA llamados los TAX para Nuevo México este impuesto es del 7% para Texas es del 8.5% para California ronda entre 6 y 8% esta marcada diferencia entre los impuestos de Estados Unidos y el IVA lleva a una fuerte fuga de divisas para nuestro país tan solo antes de la homologación del IVA los bajacalifornianos gastaban poco más de 6 mil millones de dólares en los Estados Unidos de América esto equivale a más del 35% del Producto Interno Bruto del Estado compañero les pido que escuchen porque esto le interesa al pueblo de México abundando lo anterior para el caso de México Baja California el aumento del precio de alimentos y un aumento del consumo son parte de las secuelas que aún se registran por la homologación del IVA de acuerdo con los datos de la canasta del Colegio Nacional de Economistas y el COLEF el precio de la canasta básica en Tijuana se disparó un 24% en los primeros cuatro meses del presente año a pasar de 5 mil 200 pesos a 6 mil 450 pesos lo que ha ocasionado que la pobreza alimentaria aumente pese a la campaña desde la Sede Sol que ha sido un rotundo fracaso concluyo compañeros cabe señalar que Tijuana hasta hace pocos años fue conocida como una ciudad de amplio empleo donde sus ciudadanos podían darse el lujo de rechazar un empleo para conseguir otro en mejores condiciones pero debido a las malas administraciones locales como federales la situación ha cambiado Tijuana vive en un estado de pobreza en resumen el problema que está generando el incremento de la tasa del IVA es de una magnitud que podrá remedir con la salida de divisas la fuga de consumidores la pérdida de actividades económicas y en sus efectos multiplicadores por tal razón la iniciativa que pretendemos que pretendemos mostrar ante ustedes propone que se reduzca el IVA al 11% muchas gracias es cuanto gracias gracias